El tiempo de selección argentina ya en Madrid, esperando por el compromiso ante el seleccionado local, ante España, en el predio del Real Madrid, pero recordamos, esos son los entrenamientos, el partido se llevará a cabo en el Wanda Metropolitano, el flamante estadio que tiene el Atlético de Madrid con equipo confirmado. Se intuye que Messi va a estar en la cancha, no sabemos cuántos minutos, esto obviamente fue convenido entre el Barcelona y el director técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli, pero sí quienes viajen a España, no como sucedió en Manchester ante Italia, que fueron y pagaron su entrada para ver a Messi y lamentablemente no pudieron verlo. Equipo que paró en cancha Sampaoli con Romero, que recupera la titularidad con respecto al partido justamente que mencionábamos anteriormente. Mercado también dirrojo Acuña, la aparición o las apariciones de Mercado y Acuña como novedades importantes en la defensa del equipo argentino. Un doble cinco conformado por Mascherano y Vanega. Vanega que me da la sensación de un paso en positivo hacia adelante para estar en la lista definitiva de Sampaoli respecto de la Copa del Mundo. Lo dicho, Messi y Lo Celso, otro que se transforma en de los jugadores importantes porque repite lo que fue el partido ante Italia y también estará presente entre los once iniciales que afrontaron el compromiso ante España. Después, el ingreso de Pavón para ser observado por Sampaoli, otro de los jugadores predilectos que tiene Sampaoli. Higuaín también estará presente otra vez en la titularidad del equipo argentino, obviamente con preguntas que hoy tienen que ver seguramente con futbolistas futbolistas que uno tendrá, o tendrán minutos, ¿no? Como Funes Mori, Lautaro Martínez, Perotti, Correa, Pablo Pérez y Maximiliano Mesa. Recordamos, Argentina juega 16-30 mañana en el Wanda Metropolitano en Madrid.